y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a minecraft en universo craft y bueno como ya saben todos los lunes toca unas partitas de skyward de esas que me gustan muy muy chulita muy chulita pero en esta ocasión quiero decirles algo y es que para la semana que viene voy a traer otra cosa de minecraft pero creo que sea otro minijuego así que espero que me dejen en los comentarios el tipo de minijuego que quieren ya sea edwards o quieren que juegue algún modo de estos nuevos que hay en high pixel o algo así quiero que nos dejen en los comentarios para traerlo el próximo lunes así que nada chicos espero que les haya gustado y que lo disfruten y bueno chicos primera partida del día está mi perro ahí dándolo todo sí señor así me gusta pero lo saben chicos ese perro es el sinónimo de los likes así que mientras más la daré más la quiero eso sí nada chicos estamos en el mapa de extenso este mapa súper cool creo que es de los nuevos bueno no lo había jugado todavía así que bueno lo jugué fuera de cámara por una partida porque perdí pero bueno vamos a ver algo porque hay más flechas esto ya empieza como a mí me gusta ponemos un gorro ponemos esto aquí y vamos a ver dónde está el enemigo vamos a bajar aquí rapidito y vamos a ver si encontramos algo que valga la pena esto si vale la pena subimos para acá y esto va a ser madre mía no te callas perro no te callas verdad no te vas a callar dónde está el contrario supongo que ahí pero bueno vamos a quitar esto por esto lo ponemos aquí ponemos esto por acá vamos a coger toda la madera posible porque madera porque es muchísimo más fácil con esto si no me equivoco en esta isla tiene que haber enemigo 28 así que vamos a construir no veo a nadie la verdad eso me preocupa ya bastante amigo mío que estás ahí vamos a construir un poquito regresamos para acá vemos ahí quién está construyendo nadie construyendo el compañero ya está construyendo a ver y ese llegó ahí a la isla ese se va a suicidar por alguna razón que desconozco vamos a rogarle a todos que nadie construya para acá eso es pero por aquí y ya estamos vamos a coger esto y si no me equivoco queda mi compañía mi amigo de aquí que lo vamos a tumbar y queda mi amigo de aquí que si no me equivoco tiene flechas también a quitar el bloque y vamos a venir aquí una plataforma porque está atrapado en esa isla así que mientras está ahí tranquilo no me pasa nada tenemos aquí tenemos aquí manzana pantalones de esto ponemos esto y ponemos aquello está construyendo pero con una razón que desconozco ahí está primer flechazo yo probablemente se vaya a esconder o me dé la historia gratis que lo puedo hacer también está a uno de vida está a uno de vida qué hace tengo flechas de más así que no me preocupa otra cosa aquí hay casco y pechera bien pecherita y casquito y se va a quedar sin cosas yo probablemente creo así que podría construir al medio el problema es que mejor prefiero ir a pelear contra él me va a construir y va a intentar tirarme que es lo más probable creo yo lo que yo haría está subiéndose la vida y tiene más manzanas de oro así que cuantos vamos para allá tienes algo para tirarme no tiene nada para tirarme no tiene nada para construir porque me está tirando bien 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 y es que bien más bloques puede ser jajaja bloques suficientes para construirle vamos a darle un flechazo el problema es que tiene mejor armadura que yo así que tengo que darle por lo menos un flechazo así que yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un camino para acá y vamos a conseguir de aquí al guito mira más flechas hay que tener cuidado con él probablemente empieza a construir yo construiría para el medio no creo que construya para acá sería un poco suicida de su parte pero no lo dudo esta gente está bien loca tómanos una poción a lo mejor tiene hasta hasta enderpearl no está construyendo para irse me preguntas por qué porque construiría para irse ok se está yendo me parece bien me parece de lo más bien la verdad se va a armar bien chévere así que hay que tener cuidado ahora que ahora de seguro tiene de seguro tiene flechas de más pero si podemos darle aquí así así una flecha que le demos es una flecha a ver no está disparando que hace venga venga ya no me tiras y ya estoy en tu isla lo bloqueamos aquí hice victoria sin hacer nada papá creo que se cayó bueno chicos empezamos el vídeo con una victoria obviamente edité el vídeo un poquito porque la partida duraba siete minutos y la verdad es que creo que lo reduje como a tres minutos cuatro porque la de la mitad del tiempo era simplemente huir de perseguirlo porque estaba huyendo de mí así que bueno no pasa nada así que tenemos uno por acá tenemos uno por acá tenemos el kit del arquero que es uno de mis kits favoritos de hecho es mi kit favorito por lo menos para este modo de juego vamos a ver que tenemos cerca por aquí tenemos un compañero sin armadura que montón de flechas loco si intenta construirme te lo digo yo que te pongo fino donde viene donde viene mi pregunta es para qué se pone tantas cosas casi lo mato a este con eso si le puedo dar a este le di le di le di le di en la flecha lo acabo de tirar a este que tonto eres macho tomamos a este y le dimos a esto también bien muy muy bien tres kills en nada o dos kills no sé tenemos un camino para acá este está en el medio así que ya tenemos un problema más serio vamos a coger más bloques de esto por favor perro porque no te callas la boca hijo mío ok deberíamos ir hacia allá creo yo vamos a poner esto por acá y ponemos las flechas por aquí puede ser a dónde vas loco está a punto de morir supongo no o acaba de morir puede ser no está construyendo está construyendo está haciendo un camino bastante interesante la verdad solamente veo a él por el momento así que no veo a nadie más así que a construir y pa'lante cuidado con el del medio el del medio me vio pero no creo que no sabe apuntar puede ser puede ser puede ser esto me gusta esto de atacar por la espalda me gusta mucho no te da cuenta loco que de un espacio y bueno chicos partidita partida partida este el mapa que me estaban haciendo focus que vamos a ver si esta vez nos toca un poquito más de suerte las islas están cerca pero no lo suficientemente cerca tenemos el arco después puedo probar otros que tengo casi casi cinco mil monedas y que podría comprarme un kit si alguno de ustedes lo desea así que vamos a ver que tal se nos da mira ropita nada nada muy nada muy guau pero bueno algo es algo podemos ponernos aquí armadurita este va a intentar construir para allá y no se que intentabas hacer amigo mío pero no creo que te haya salido muy bien no 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 estás a puntito de morir y tienes uno por la espalda por cierto ah estás comiendo no se dio cuenta que tiene uno por la espalda digo yo sé que tengo uno también por la espalda pero oye que no pasa nada donde va este no se que intentaba no se que intentaba adios no se que hacía el loco ese ni mucho menos este que ah si por eso porque estaba un poco raro eso ok nadie nadie cerca por acá bloques 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 esto es lo que quería no tengo a nadie cerca por aquí y ese que murió ahora mismo tiene uepale que haces ahí jugándome las cosas loco se dio cuenta no y el otro está por allá uepa uno de lucario hace tiempo que no veía nadie con un skin de un pokemon y no le doy perfecto claro que si guapo está toda la vida así que tenemos un problema serio serio porque ese está aquí también y ese está mejor armado y quedamos cuatro ay mi madre como vamos a hacer esto bueno podemos tirar este si intenta construirme donde vas loco échate para allá voy a hacer team contigo tras que tiene toda la armadura viene a ser el típico team de después te tira el vacío vente perra vente construye 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 vente vamos a pelear aquí yo tengo el único bloque así que te vas a caer el otro está por ahí campeando no se que hace me va a matar lo tengo que tirar o muero uff 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 quedamos tres queda este que está ahí en la isla no puede ese no me puede construir por aquí vamos a bajar no hay nada aquí que sabía yo yo no sabía que no había nada sigue ahí campeando ese mierda aquí ahora sí tenemos problemas ahora sí estamos en problemas serios pero serios serios porque este estoy seguro que tiene flechas y este sigue ahí campeando yo creo que si se fue a fk puede ser a dónde vienes loco qué haces qué estás haciendo amague que de un espadazo claro que sí porque porque sí porque si el juego este me encanta gracias 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 universo gracias